Oye, ahora si, escucha el porro como viene Por eso, llegaron los trombones de la lumba Y ahora suban ¿Qué cosa es eso? Me sigo esperando por ti Y yo no puedo con eso ¿Hasta dónde me vas a llevar? Hasta las cuantas espero por ti, mamá ¿Qué cosa es eso? Me sigo esperando por ti Que llegaron los trombones de la lumba ¡Sí! ¡Vamos para allá! Y yo no puedo con eso, no Seguro que no puedo